Negro es dolor, negro es mentira, es la ilusión, triste y perdida. Es el dolor de las heridas, hoy es negro y de amor. Negro es la luz que me ilumina, ya no hay azul, negro es mi vida. Ya no estás tú, niña querida, hoy es negro mi amor. Y negro es dolor, negro es mentira, es la ilusión, triste y perdida. Es el dolor de las heridas, hoy es negro mi amor. Negro es la luz que me ilumina, ya no hay azul, negro es mi vida. Ya no estás tú, niña querida, hoy es negro mi amor.